Música Camino Extremo tiene grandes eventos de parte de Dios para ti Porque orar es platicar con Dios En Camino Extremo tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios Inicia tu día con la oración, todos unánimes juntos, de lunes a viernes, en vivo, de 6.30 a 7 am O a cualquier hora del día, desde tu computadora en la página www.caminoextremo.org O en tu dispositivo móvil en la aplicación Oración CX También te invitamos a que te conectes a la oración de intercesión online Clama a mí Lo único que tienes que hacer es entrar a la página www.caminoextremo.org Y darle clic al botón de la oración de intercesión Donde encontrarás el link para unirte a la oración en vivo Todos los miércoles de 8 pm a 9 pm Y los viernes a la velada de oración de 9 pm a 12 am No te pierdas la oportunidad de pasar un tiempo especial en la presencia de Dios Orando e intercediendo Por nuestras familias Por nuestra salud Nuestra economía Nuestra congregación Camino Extremo Y por México Únete Segunda de Corintios 9-7 Cada uno dé como propuso en su corazón No con tristeza ni por necesidad Porque Dios ama al dador alegre En la página web de Camino Extremo Está un apartado que dice ofrendar Ahí puedes encontrar cómo hacerlo A través de una transferencia interbancaria O depósito bancario Que Dios te bendiga ¡Continuamos! Bendito Padre te damos muchísimas gracias Porque nos permites estar en tu presencia Adorarte Señor Entrar a ese lugar santísimo Donde tú estás Y donde tú Señor Nos das tu dirección Tu amor Tu cuidado Señor Aún tu corrección Padre De donde podemos nosotros Llegar a adorarte Señor Y bendecir tu santo nombre Hoy te pedimos Señor Que tu presencia Este aquí en medio de nosotros Padre Donde hay dos o más reunidos en tu nombre Ahí estás tú Señor En el nombre de Jesús Y por ello te pedimos Padre Que se manifieste tu poder Trayendo Padre Una palabra Señor A nuestros corazones En el nombre de Jesús Te pedimos Señor Que nos hables a través de tu palabra Y nosotros disponemos nuestro corazón Como esa tierra fértil Para recibir tu palabra Y que dé fruto al ciento por uno Padre En el nombre de Jesús Porque no solamente Recibimos de gracia Sino también queremos dar de gracia a Dios Y servirte Y extender tu reino en esta tierra En el nombre de Jesús Te damos gracias Padre En el nombre de Jesús Amén Amén Hermanos y hermanas Como están Le damos muchas gracias a Dios Por sus vidas También hablando de ese tema De los niños Vamos a hablar el día de hoy De una charla que se llama Educación integral Educación integral Y es bien importante Para todos los que somos papás Que podamos escuchar Estas palabras Que vienen de parte de Dios Y le voy a pedir por favor Que abra usted la Biblia En el libro de Primera De Tesalonicenses Primera de Tesalonicenses Capítulo 5 Versículo 23 Primera de Tesalonicenses Capítulo 5 Versículo 23 y 24 Y dice Y el mismo Dios de paz Os santifique por completo Y todo vuestro ser Espíritu Alma Y cuerpo Sea guardado Irreprensible Para la medida De nuestro Señor Jesucristo Fiel es el que os llama El cual también Lo hará Entonces vamos a hablar Acerca de la educación De nuestros hijos Y como lograr Que nuestros hijos Sean triunfadores Hermano y hermana Como lograr Que nuestros hijos Lleguen más lejos De donde nosotros llegamos Que puedan tener Una vida Sin tropiezos En las cuestiones De pecado Que puedan tener Un buen matrimonio Cuando sea su tiempo Y su momento Que puedan ellos mismos A nuestros nietos Hacerlos También niños Triunfadores Vamos a hablar Acerca de ese tema Y sabes La palabra de Dios Aquí nos habla Acerca de Un ser completo Dice la palabra de Dios El mismo Dios De paz Os santifique Por completo No podemos nosotros Pensar que la obra De Dios Solamente va A abarcar Una área De nuestras vidas Y no todo De la misma manera Hermano Cuando nosotros Estamos programando A nuestros hijos Con nuestra educación A ellos Debemos De pensar En una educación Integral No nada más En una área Sino en todas Las áreas De sus vidas La gran mayoría De las personas Enfocan La educación De sus hijos En lo que ellos Consideran más importante Y muchas veces Olvidan Otras áreas Y por ejemplo Hay personas Que para ellos Lo más importante Es el desarrollo Económico Y profesional Y entonces Invierten Mucho dinero Invierten Mucho tiempo En que sus hijos Tomen clases Vayan a muy buenas Escuelas Invierten En universidades Para que sus hijos Estudian Y eso está muy bien Pero muchas veces Desdeñan O olvidan Que su hijo También tiene Un espíritu Y que su hijo También tiene Un cuerpo Bueno Hermano y hermana Hoy la palabra De Dios Nos dice Que Dios Nos santifique Por completo Todo nuestro ser Espíritu Alma Y cuerpo Sean guardados Irreprensibles Para la venida De nuestro Señor En ese ejemplo Que le pongo Imagínese Dice la palabra De Dios De que le sirve Al hombre Ganar el mundo Y perder su alma Imaginémonos Ese mismo ejemplo Una persona Que pues Logra Por la educación Profesional Que le dan Sus padres Tener una vida Económica Muy holgada Pero por otro lado Nunca aprendió A ser papá Nunca aprendió A ser esposo Nunca aprendió La santidad Y entonces Anda Con problemas Anda En alcoholismo Anda en drogadicción Y entonces Anda en divorcio Anda en separaciones Anda en problemas Imagínese Hermano y hermana Si De que le sirvió Ganar el mundo Y terminar perdiendo Su alma Por eso hoy La palabra de Dios Nos habla Acerca de que Dios Nos santifica Y cuando la obra De Dios Llega a nuestras vidas Es por completo De la misma manera Nosotros Cuando educamos A nuestros hijos Debemos de buscar Una educación Integral Completa Que esté en el espíritu Que esté en el alma Y que esté en el cuerpo Y de eso es de lo que vamos A hablar El día de hoy Y vamos a empezar En ese En ese orden En el que lo pone la Biblia Que además considero Es el más importante Porque de que nos sirve Como decimos Ganar el mundo Y perder el alma De que le sirve A una persona Lograr tener muchas riquezas Si al final Su vida eterna Es separado de Dios En el infierno No le sirvió De absolutamente nada Así que vamos a empezar Con lo más importante Y con lo primero Que pone la Biblia Que es el espíritu ¿Cómo podemos nosotros Educar a nuestros hijos En estas tres áreas? Y vamos a empezar Por la espiritual Y quiero decirte Todo se basa En el ejemplo Lo que tú hablas A tus hijos Es importante Pero lo que ellos Ven en ti Es muchísimo Más importante En una En una Uno de esos libros De educación De los hijos Dice Que lo que nosotros Hacemos Habla tan fuerte Que no deja escuchar Lo que nosotros Decimos ¿Sabes hermano Y hermana? Tú le puedes enseñar A tus hijos Lo que sabes Pero vas a reproducir En ellos Lo que eres Así que cada uno De nosotros Debemos De saber Que tenemos Una responsabilidad De darles Ejemplo Y si vamos a hablar De espíritu Alma y cuerpo Nosotros también Tenemos que darles Ese ejemplo Debemos ser Esas personas Espirituales Esas personas También de estudio De trabajo De esfuerzo Y esas personas Que cuidan Su salud Y vamos a hablar Primero del espíritu Cómo podemos Nosotros Tanto enseñarle A nuestros hijos Con nuestro ejemplo Como invitarlos A tener una vida Plena En lo espiritual Y es a través De la disciplina espiritual Muchas veces Nos ha enseñado Nuestro pastor Sergio Que nosotros No podemos Por nuestra Potestado Nuestro deseo O nuestra decisión Empezar a creer En Dios No podemos decir A partir de este momento Ya creo en Dios Porque el fruto De la fe Es un fruto Del espíritu Y también es un don De Dios Es un regalo De Dios Pero lo que si Podemos nosotros Hacer Es leer la Biblia Lo que si podemos Nosotros hacer Es congregarnos Lo que si podemos Nosotros hacer Es orar Tres disciplinas Espirituales Y hay una cuarta Para los que van Un poco más avanzados Que es servir Servir en la iglesia Cuatro disciplinas Espirituales Sabes hermano La fe viene del oír Y el oír La palabra de Dios Sabes Cuando tú estás Continuamente Escuchando la palabra De Dios Un día Dios va a tocar Tu corazón Van a ser abiertos Tus ojos espirituales Y vas a poder Ver la gloria de Dios Yo le doy siempre Mi ejemplo Cuando estaba Yo jovencito De adolescente Mis padres Iban a la iglesia Y no había negociación Aunque yo no quería ir Y aunque a veces No iba con la mejor De las actitudes Siempre era obligatorio Ir a la iglesia Y sabes Ahí siendo adolescente Un día Un predicador Estaba lleno De la unción De Dios Y habló Y ese día Mi corazón Conoció La presencia De Dios Imagínese Que ese día Yo no hubiera ido Probablemente No estaría aquí Yo predicándole El día de hoy Sabes Gracias a que Mis papás Tenían esa disciplina De ir A la congregación Todos los domingos Todos los domingos Y además Era obligatorio Para nosotros Sus hijos Ir con ellos Y sabes Un día Ahí en esa iglesia Tocó Dios Mi corazón Así que Estas disciplinas Espirituales Se dan Con el ejemplo Tú tienes que ser Un varón Una mujer Que ellos vean Que eres de devocional Que le vean En tu devocional Electrónico Que ya eres Devocional de plata Que ya llevas Más de 500 Devocionales Y de esa manera Con tu ejemplo Le estás enseñando A leer la Biblia Que oren contigo Hermano Que te vean orar Que te escuchen Orar Y no es para Para llamarles La atención Sino para darles Verdaderamente Ejemplo Ejemplo Ora con ellos Si ora con ellos Congrégate Dice la Biblia En Hebreos Capítulo 10 25 Dice no Dejando de Congregarse Como algunos Tienen por costumbre Sabes hermano Hermana Tenemos que venir A la iglesia Eso es algo Parte Parte ya de nuestra Vida Parte esencial De nuestra vida Si tienes niños Pequeños Llévalos al ministerio De niños hermano Ahí hay una Una instrucción Más acorde A su edad Más acorde A su edad Y cada uno De nosotros Entonces Teniendo esas Disciplinas espirituales No dejando De congregarnos Orando Leyendo la palabra De Dios Y los que vamos Más avanzados Sirviendo al Señor Ahí vas a estar Fortalecido En el espíritu Fortalecido En el espíritu Esa es parte De nuestra educación No es muy difícil No es muy gravoso Hermanos Son disciplinas Oración Lectura de la palabra Congregarnos Son disciplinas Que van a formar Un espíritu Conforme al corazón De Dios En la vida De nuestros hijos A través también De nuestro ejemplo Y va a traer Unas tremendas bendiciones Restauración De la unidad familiar Va a traer Hijos que honran A sus padres Van a traer Mejor matrimonio Un mejor ejemplo Para nuestros hijos Grandes bendiciones Hay Cuando nosotros Cultivamos El espíritu Cuando nosotros En el nombre De Jesucristo Damos ahí Esa batalla Peleamos Esa buena batalla De la fe Y con estudio De la palabra De Dios No dejando De congregarnos Hermano Y hermana Veremos ahí La gloria De Dios Entonces La educación De nuestros hijos Debe ser integral Y debe ser Con nuestro ejemplo Y como integral Se habla del espíritu Del alma Del cuerpo En el espíritu Con tu ejemplo Enseñales Las disciplinas espirituales Y cuida Que cada uno De tus hijos Tengan una vida Verdaderamente Devocional En el nombre De Jesús Y ahí estaremos Cubriendo esa primera área Donde aprenderán De la palabra de Dios Donde conocerán De su presencia Y donde terminarán Siendo siervos Y siervas de Dios Para que nunca se aparten Del camino del Señor Número uno El espíritu Número dos Sí Número dos Y hablando de esta parte Del espíritu Me estoy acordando ahorita Que en una ocasión Se me acercó una Una señora Y me dijo Oiga pastor Fíjese que Estoy muy necesitada De una consejería Pero no No me la dieron No me quisieron Dar la consejería Fíjese Y le dije A ver hermana Y qué está pasando No es que mi hijo Está muy mal Está muy mal Necesito que me ayuden Que me digan Qué hacer Sí Y le dije ¿Y por qué no le dieron La consejería? Ah pues es que Casi no vengo a la iglesia No he ido a mi célula En seis meses Sí La última vez Que tomé una clase Fue la del preencuentro Y ya no No voy a tomar nada Y le dije Hermana Ahí está el problema No necesita usted Una consejería Lo que necesita Es regresar al Señor Lo que usted necesita Es regresar a Cristo ¿Cómo no va a estar mal Su familia? Si usted está totalmente Alejada del Señor De acuerdo Hermano, hermana Sabe una cosa Más que una consejería Sabe Venir a la iglesia Es una consejería semanal Ir a tu célula Es una consejería semanal No necesitas más Escúchala Y estate ahí Pegado al Señor Pegado al Señor Y vas a ver La gloria de Dios En tu vida Vas a ser instruido En el Señor Vas a tener La sabiduría de Cristo En tu corazón En el nombre de Jesús Número dos Y vamos a hablar ahora De cosas terrenales Ya hablamos de cosas espirituales Que son muy importantes Porque son eternas Y de nada nos sirve Ganar el mundo Si perdemos nuestra alma Pero sabes Si Tenemos firme El espíritu en el Señor También podemos nosotros Instruir a nuestros hijos Para que sean Personas prósperas Para que sean personas Que no tengan Problemas económicos Y para ello hermano La segunda parte Es el alma El alma Es el intelecto El alma Hermanos Son esos Pensamientos Es Es lo que nosotros Hacemos para Para bendecir el alma De nuestros hijos Es que sean preparados Que sean estudiados Y vamos a hablar de eso No hay Una forma Duradera De progreso O de prosperidad Que no sea basada En el esfuerzo Y en el estudio No hay otra forma No hay atajos Para esto hermano No hay atajos La única forma De poder Nosotros Instruir a nuestros hijos A que tengan una vida Que verdaderamente Va a No tener problemas Económicos Que no va a estar Sufriendo por su economía Es a través Del estudio Y del esfuerzo Hace tiempo Platicaba yo Con unos muchachos Que les fue muy bien Que les fue muy bien Y ellos me estaban Platicando su testimonio Y más que el de ellos Me estaban platicando El testimonio De sus padres Y uno de ellos Me decía Que hace algunos años Había Su papá Recibido una conferencia Aquí en camino Cuando estaban nuevecitos Acerca de invertir En la educación De sus hijos Y él Lo tomó esa palabra Me contaba Mi hermano Si Dice Tomó esa palabra Y mi papá Y mi mamá Dice Hicieron un esfuerzo Económico Tremendo Para pagarnos A mis hermanos Y a mí Una educación Si Me contaba el hermano Dice Pastor Mis padres Hicieron Un acto Heroico Porque Sin tener las posibilidades Agarraron trabajos Extras Sacaron adelante Dice Incluso Nosotros mismos Trabajamos un tiempo Para poder pagar Los estudios Y me platicaban Mis hermanos Que hoy La situación económica Es completamente Distinta Si Que Que la situación económica Ya en su casa Es holgada Que los hermanos Terminaron Una profesión Y ahora tienen Un trabajo Y aportan Para el hogar Y ahora La economía Del hogar No está Más En esos problemas Uno de ellos Me decía Hace tiempo Me decía Pastor Ya no es más Un problema La economía En mi casa Gracias a Dios Y gracias A los consejos De la palabra De Dios Sabes La Biblia dice Les daré pastores Con ciencia Y con inteligencia Hermano Y si nosotros Queremos que nuestros hijos Sean siervos de Dios También ellos Deben de ser Instruidos En la sabiduría De Dios Pero también En la ciencia También en la ciencia Así que Debemos nosotros Hacer un plan De vida Para que nuestros hijos Lleguen a tener Una profesión Y puedan tener Una vida Económica Holgada Que no estén ellos Preocupados por el dinero Sino que A través de un esfuerzo De una educación De invertir en su educación Cuando lleguen A una edad madura Tengan los elementos Para poder ser Prósperos Y no tengan Necesidades económicas Apremiantes Sabes Aquí entramos A un pequeño tema Que quiero decirles Cómo escoger carrera Para nuestros hijos Cómo escoger carrera En muchas ocasiones Escogemos carrera De una manera equivocada Y podemos entonces Hacer un tremendo Esfuerzo económico Que no va a redituar Si Podemos nosotros Hacer un tremendo Esfuerzo económico Si Y al final Que no reditúe Sabes Muchas veces Escogemos las carreras Pensando En lo que nos gusta Y eso es un tremendo error Y entonces Hay alguien que dice A mí me gusta dibujar Si A mí me gusta dibujar Y entonces Se mete a estudiar Por ejemplo Arte Y yo no le digo Que el arte Y el dibujo Hacían algo malo Pero es Sumamente Difícil Que alguien Llegue A prosperar En esas áreas La gran mayoría De las personas No lo logran Entonces Nos estamos metiendo A un lugar En donde Uno de un millón La hace Es muy difícil Hermano Por el contrario Hay Lugares donde Hay muchos Empleos Y muy bien Remunerados Y lo voy a poner El ejemplo De los sistemas Computacionales En las empresas Se necesitan Personas de sistemas Y entonces Hay muchos empleos Y muy bien Remunerados Entonces El mismo esfuerzo Económico Que hace la familia Si lo pone En un camino Que no va a llevar A la persona A un lugar Donde va a haber Suficiente Empleos Entonces Estamos cometiendo Un error Si Hay cosas Hermano Que son un hobby Y como hobby Que bueno Que lo hagas Si te gusta El arte Dibuja Que bonito Que bien Si Hay alguien Le gusta el deporte Si Pero sabes Hermano Hermana Eso es un hobby Hágalo como un hobby Pero tu estudio Profesional Debe de Tener el fin De que consigas Un buen trabajo Bien remunerado Entonces tienes que estudiar Las Donde hay empleos Donde hay necesidades En las empresas Yo le recomiendo Si usted Es bueno Para las matemáticas Y Tiene ahí a sus hijos Métalos Si Meta a sus hijos Estudiar ingeniería En sistemas Ahí hay muchísimo trabajo Si no son tan buenos Para matemáticas Bueno Métalo por ejemplo Al licenciado en computación Que lleva menos carga De matemáticas Pero igual Va a saber programar Y va a tener oportunidades De muy buenos empleos Muy buenos empleos Hermano Hermana Si Hay carreras Que están completamente Saturadas Y es muy difícil Conseguir empleo Si Es muy difícil Conseguir empleo No se meta A esas carreras Hay carreras Que las Que no hay empleos Para esas carreras Si Hay carreras saturadas Hay carreras que no hay empleo Ahí Por más que se haga Un esfuerzo económico Como familia No se No se llega a cosechar Gran cosa Hay que entonces Ser sabios Y hay que escoger Caminos En los que vas a poder Tener al final No veas El tiempo de la carrera Ese solamente Es una preparación Lo que tú tienes que ver Es que va a pasar Después de la carrera De acuerdo Ahí es donde Donde debes de ver Si estás preparado Si estás preparado Para tener un Muy buen trabajo Tienes entonces Que entrar Y estudiar Carreras Que al final Tienen una gran demanda Y que muchas personas Están buscando A esas personas Para emplearlos Ahí es donde Tú debes de estar Para ello Si tus hijos Son pequeños Velos encaminando Hacia esos caminos Velos encaminando Que estudien matemáticas Que estudien computación Y que estudien inglés Esas tres materias Son importantísimas Para el alma Para que nosotros Podamos hacer De nuestros hijos Esa educación integral Busca que sean Muy buenos En matemáticas Busca que sean Muy buenos En computación Busca que logren Aprender a hablar inglés En eso Enfócate Durante los años De educación Básica Media Y superior Y después Mételos a una carrera En la cual Hay mucho empleo Para que Entonces rápidamente Encuentren un trabajo Muy bien remunerado Ese es entonces El consejo Para educar A nuestros hijos En el área En el área Del alma De acuerdo Por último Y vamos a tocar Este tema Y es el cuerpo Dice ahí entonces La palabra de Dios Si que Dios El Dios de paz Nos santifique Por completo Todo nuestro ser Espíritu Alma Y cuerpo Y ahora quiero Hablar del cuerpo Hermano y hermana Porque Que difícil Sería triunfar Para una persona Que está enferma Imagínese Que una persona Pues tiene todo El conocimiento Pero trae una Tremenda enfermedad Es difícil Así que Nosotros debemos De procurar también Que nuestros hijos Sean sanos Haciendo nuestra parte De Dios Viene nuestra sanidad Amén Pero sabes Nosotros tenemos Que hacer nuestra parte Y hay tres Tres áreas específicas Para cuidar Nuestra salud Si Para cuidar Nuestro cuerpo El cuerpo Es el templo Del Espíritu Santo De Dios Nosotros verdaderamente Como personas Somos la iglesia De Cristo No es un auditorio Si no somos nosotros Las personas Que venimos A camino extremo Las personas Que creemos En el Señor Jesucristo Esa es la iglesia Del Señor Jesucristo Y tenemos que cuidar Este templo Y sabes Tres Tres cosas Muy importantes Primero Descanso Tenemos que dormir Ocho horas diarias Hermano y hermana Así estamos Hechos Si Si una persona Duerme Menos de ocho horas diarias Y duerme así Por meses Por meses Y se vuelven años Esa persona Lo más seguro Es que va a terminar Enfermándose De acuerdo Porque no le está Dando al cuerpo La regeneración Y el descanso Que requiere Entonces Les voy a poner Un ejemplo Imagínese una persona Que Tiene la oportunidad ¿Verdad? De Vivir cerca De donde trabaja Pero dice ¿Sabes una cosa? El departamento Cerca de donde trabajo Me cobran 500 pesos más De renta Que uno Que está Muy lejos Y entonces Hay veces Que decimos No, esos 500 pesos Hacen una gran diferencia Estaríamos cometiendo Un grave error Primero Dentro de la ecuación Tenemos que meter El costo Del transporte Si te vas a vivir Lejos Después tienes que estar Pagando transporte Y ya a lo mejor Hasta gastas más En transporte Que los 500 pesos O los 1000 pesos Más que cuesta La renta Entonces Uno El costo Del transporte Dos El costo De no dormir Bien Porque si tienes Que viajar Una hora de ida Una de regreso Una hora y media Y una de regreso Ya son tres horas Hermano Tres horas Que pudiste haber Hecho cualquier otra cosa Si En lugar de estar Metido En el transporte Así que Busque vivir Cerca De donde vive Para que pueda usted Cumplir esta Esta área Del cuerpo Y de descansar Ocho horas diarias Descanse Si nosotros No descansamos Yo estoy de acuerdo Que un día puedes A lo mejor tener Un trabajo Y desvelarte Pero si todos los días Te desvelas Si todos los días No duermes Hermano y hermana Después de un tiempo El cuerpo se enferma Entonces Descanso Dormir ocho horas diarias Segundo Alimentación La alimentación Es importantísima Importantísima Cada uno de nosotros Debe de pensar Bueno Estoy comiendo Para llenarme O estoy comiendo Para nutrirme Y cada vez que comas Digo Bueno esto que tengo Aquí al frente Es para llenarme O es para nutrirme Hermano Todo lo que metamos A nuestra boca Debe ser para nutrirnos Por supuesto se vale Se vale darse Un 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 lujito Se vale comerse Un postrecito Por supuesto Por supuesto que sí Por supuesto que sí Pero después de haberte comido Tus verduras Después de haber comido Frutas Hermano Si al final Pero si nosotros Quitamos las verduras Quitamos las frutas Y dejamos Solamente Aquellas cosas Que se nos hacen Que se nos hacen muy sabrosas Pues con el tiempo Vamos a ir Demenitando nuestra salud Yo le recomiendo Hermano y hermana Todos los días Cómase una gran ensalada Llena de De cosas verdes ¿Verdad? Métale lechugas Si Métale espinacas Coma una Gran El que se llama Kale ¿Verdad? Métale una gran Gran Porción A su dieta De una ensalada Póngale ahí también Un tomate Y después Póngale un poquito De limón Sal Si Le puede poner ahí Un poquito de vinagre Le puede poner también Un poquito De Aceite de oliva Lo revuelve Va a estar riquísimo Y es Es vida Hermano Es vida Son los alimentos Que Dios hizo Coma eso Si Coma Después un guisado Un poquito de pollo O un pescadito O un poquito de carne Con un Con un guisadito al lado Con una Sopita de Lentejas Con una sopita de Frijoles Hermanos No se trata de no comer rico Se trata de comer Lo que es Correcto Lo que nutre Nuestro cuerpo Lo que nutre Nuestro cuerpo La alimentación Es importantísima Y hay que Quitar lo más posible Quitar lo más posible Lo que es Alimentos procesados Porque tienen Colorantes artificiales Saborizantes artificiales Y también tienen Conservadores artificiales Y todos esos son Causas de Cáncer Si Entonces debemos Nosotros tratar Lo menos posible De comer Cosas procesadas Y más bien Nosotros cocinar Pero si vives cerca De tu casa Te va a dar tiempo De cocinar Y el tiempo De la cocina Es bonito Y si lo hacen En familia Todavía es más bonito Amén Vamos entonces Alimentarnos Correctamente Después El último punto Dentro del cuerpo Es el ejercicio Y el ejercicio También es muy fácil Hermano y hermana Si ¿Sabe una cosa? Camine Treinta minutos Cinco veces Por semana No necesitas Más Si empiezas A caminar Treinta minutos Cinco veces Por semana Al cabo de un mes De un mes y medio Quizá de dos meses Vas a ver Visto una mejoría Y puedes empezar Ahora a trotar Y en lugar de caminar Trote un poquito Y si sabes Si no lo logras Trota tres minutos Y luego camina dos Trota tres minutos Y luego camina dos De acuerdo Media hora Media hora Quizá para dentro De seis meses Ya puedas Trotar los treinta minutos Eso es suficiente Hermano Hace Hace un tiempo Platiqué Con uno de mis Discípulos Y no lo había visto Por la pandemia Porque estábamos Todavía online Y entonces Lo vi Y lo vi Y le dije Oye hermano Estás muy delgado ¿Qué pasó? Y él me decía Pastor Lo único es que estoy Salía a empezar A caminar Después empecé A totrar Ahora estoy corriendo Treinta minutos Y lo estoy haciendo Todos los días Y dice Y me bajé Quince kilos Hermano Hermana Es la constancia En la constancia Es donde va a estar El éxito A veces que Pensamos No hombre Necesito un equipo De gimnasio No hermano Necesitas unos tenis Y el parque más cercano Que esté de tu casa No necesitas más Vete allá A caminar Si vete a caminar Muchas veces Treinta minutos Puedes ir oyendo La oración Si Puedes Ir con tu esposa Ir platicando Mano suficiente Camine treinta minutos Después Con el tiempo Va a poder Trotar Los treinta minutos Haga un poquito De sentadillas Lagartijas Y abdominales Después de unos Seis Siete meses Ya las vas a poder hacer Si has estado Caminando Eso es pura salud Pura vida En el nombre De Jesús Tanto para nosotros Como para nuestros hijos Hermano y hermana Espíritu Alma Y cuerpo Y dice al final Del versículo Y le voy a pedir Por favor A mi hermano Mi hermana De la alabanza Si pueden pasar Al frente Al piano Dice al final En primera De tesalonicense 524 Fiel es El que os llama El cual también Lo hará Nosotros tenemos También la ayuda De Dios Para la educación De nuestros hijos También tenemos La ayuda de Dios Hermano y hermana La bendición de Dios Para incluso enderezar Lo que Lo que se había torcido Tenemos la ayuda De Dios Así que Haga ese Este Haga su parte Y también Dios Va a ser la suya Démosle Ejemplo A nuestros hijos En lo espiritual Que nos vean Verdaderamente Ser varones Y mujeres De Dios Orando Congregándonos Leyendo la palabra De Dios Sirviendo al Señor Hermano Hermana Cultivemos También nuestra Mente A través de Estudiar Ciencia Si Estudie Matemáticas Lleve a sus hijos A que logren Y tener Una vida Económica Próspera A través Del esfuerzo Y del estudio Y démosle Nosotros Ejemplo Sabe La mejor Inversión Que puede usted Hacer En sus hijos Es invertir En su educación Así que Hágalo Hágalo Y por último Cuidemos nuestro cuerpo Cuidemos nuestro cuerpo En el nombre de Jesús Hay que dormir Ocho horas Hay que nutrir Nuestro cuerpo Hay que hacer Un poquito De ejercicio Y con eso Vamos a estar Bien saludables En el nombre De Jesús Vamos a orar Yo le voy a pedir Ahí donde usted está Si se puede poner De pie Y vamos a orar Por nuestros niños Y niñas Por nuestros jóvenes Y por su educación Y que Dios Nos permita ser Varones y mujeres De ejemplo Para sus vidas Ahí donde estás Con tus ojos cerrados Y le voy pidiendo También al pastor Si puede pasar Al frente Padre bendito En el nombre de Jesús Hoy estamos aquí reunidos Y hemos oído Señor Como tú Señor Buscas Para santificarnos Por completo Y busca Señor Que tu bendición Llegue a todas las áreas De nuestras vidas Espíritu Alma Y cuerpo Señor Y así también Nosotros queremos Que llegues a la vida De nuestros hijos Y nosotros queremos Ser un factor De bendición Para la vida De nuestros hijos Señor En el nombre de Jesús Por eso Padre Queremos educarlos Primero con nuestro ejemplo Padre Porque de nada Sirven las palabras Si vienen acompañadas De un mal ejemplo Pero si Nuestras palabras Vienen acompañadas De un testimonio De vida Serán poderosos Para afianzar A nuestros hijos En ti Afianza a los padres En el espíritu Señor Que nuestros hijos Y nuestras hijas Sean varones Y mujeres de Dios Que sepan tu palabra Señor Que puedan congregarse Señor Que sean personas De oración Padre De servicio En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Bendice a cada uno De nuestros hijos Con un encuentro contigo Padre En el nombre de Jesús Y yo sé que un día Está previsto Para que mis hijos Cada uno de ellos Se encuentre contigo Y ellos estarán ahí Señor Estarán ahí en la iglesia Padre En el nombre de Jesús De la misma manera Padre Te pedimos Señor Que podamos formar en ellos Profesionistas Señor Personas de éxito Padre Que podamos nosotros Llevarlos a que lleguen Más lejos de donde nosotros Llegamos Padre En el nombre de Jesús Con preparación Con estudio Con esfuerzo Estudiando en áreas Señor Donde encontrarán ellos Un trabajo Padre Un trabajo bien remunerado Señor En el nombre En el nombre de Jesús Desde que estén chiquitos Señor Ayúdanos a que ellos puedan irse preparando Para que puedan Señor Aprender matemáticas Computación E inglés Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y de la misma forma Señor Que podamos Tener sanidad Señor Que viene de ti Y que también La debemos cuidar nosotros Señor Con descanso Alimentándonos Correctamente Señor Y haciendo un poco de ejercicio Que cuidemos nuestro cuerpo Y que enseñemos A nuestros hijos Señor A comer adecuadamente A descansar A hacer ejercicio Padre En el nombre de Jesús Bendice Señor A cada familia Que está aquí Padre Y bendice la educación De sus hijos Padre Dales sabiduría Inteligencia Dales aún Denuedo y unción A los padres Señor Y a las mamás Padre Para educar a sus hijos Señor Y tu palabra dice aquí Que tú lo harás Señor Incluso si en algo Nos hemos equivocado Hoy te pedimos ayuda Señor Para retomar el camino En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ayúdanos Padre A retomar el camino Y si algo está torcido En tu nombre Declaramos Señor Que serán sendas Rectas y derechas En el nombre de Jesús Porque tú lo harás Señor Tú lo harás Padre En el nombre de Jesús Te amamos Señor Te amamos Señor Y te damos gracias Señor Porque tú estás aquí Y en esa actitud En el nombre de Jesús Te amamos Señor